Tráfico ZMG Periodismo Ciudadano Trágica muerte encontró un joven de aproximadamente 20 años de edad ya que fue atropellado la mañana de este domingo sobre el periférico norte a su cruce con la calle Lagos de Moreno en la colonia Jalisco del municipio de Tonalá. Testigos que se encontraban en el lugar refirieron que el joven intentaba cruzar la vialidad cuando un auto de alquiler lo habría impactado, el mismo se habría dado a la fuga. Paramédicos de los Servicios Médicos Municipales fueron alertados sobre el hecho sin embargo a su llegada solo confirmarían su muerte. A nosotros nos reportan un masculino de aproximadamente 22 años de edad el mismo ya sin signos vitales ya que fue atropellado aquí sobre el periférico. ¿Qué les comenta? ¿Algún testigo vio algo de algún vehículo que fue el causante? No comenta nada, de hecho no hay testigos, no hay nada, nada más un vecino salió del lugar diciéndonos que fue al parecer un taxi. El cuerpo del joven permaneció en el suelo mientras arribaban los peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para su posterior traslado hasta la morgue metropolitana. Cabe señalar que debido a este percance se generó una importante carga vehicular durante las primeras horas de este domingo. Reportó Juan Carlos Magno. El cuerpo del joven permaneció en el suelo mientras no paranámos. Cuatro grapes controles en el corazón tight y se tendremos que revisar elpos de esta�